Se ha roto la mascara No, no dejes que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? Pues ya que se va a convertir Me va a matarlo ahora, ¿no? Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a este tercer capítulo De The Last of Us La ultima vez que jugamos dejamos aquí A Joel y a la compañera Contra todos los Hombres de Robert Y voy a intentar Hacerlo de alguna manera De gastar lo menos munición posible Aunque ahora mismo No está mal, tengo 19 Una nota aquí atrás Pero ahora no me voy a poner a verla Vale, uno menos Además tenemos 3 dagas Que no sé yo si servirán De algo más Un ladrillo Cuidado que no nos vean Joder, están ahora muy mal puestos Pero mal Mal A ver como hago Es que como le dé a uno Van a venir todos a por mí Y voy a tener que gastar la munición Yo no sé si me voy a ir para atrás Y me van a ver Se mueven ahora Creo que me han visto O no, no lo sé Pero ese va a caer ahora mismo Ahí está Además le vamos a quitar el palo Por aquí se ve yo Que se ve tirado alguno Ahora ya va Ahora ya va Corre Perfecto Creo que es el último Joder, ese me ha visto Mierda Hay dos Un disparo en la cabeza Y a ese no Joder Voy a muerte por ti Toma Toma Joder Aquí para curarnos Solo queremos hablar Robert No tenemos nada de que hablar cojones Baja el arma ¡Ven para cabrón! Joel, por aquí Yo acabo de dar cojones Por aquí no, por aquí no, por aquí no Aquí sí No tiene salida Hola Robert ¿Tes? Joel Sin rencores, ¿no? Ninguno Vale Joder ¿Dónde estabas? Mira No sé qué habréis oído Pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado ¿Vale? Mirad, vale Escuchadme Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para, para! Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme Vamos, no ha sido así Y nuestras armas No puedo Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas La deuda era con ellos ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez Madre mía No se lo ha pensado Bien ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé Pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que irme Lajos Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? Esta era la del cartel Que hemos encontrado antes ¿Y Robert? Aunque está jodida Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas Estamos hablando? Me importan una mierda Las cartillas Necesito sacar algo De la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos Que las tienes? Según dicen El ejército Os ha estado borrando Del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí La verdad que está un poco jodida Si quieres sellar el acuerdo Démonos prisa Por aquí Conozco un modo De salir de esto Gracias No me deja subir Ah, tiene que subir ya antes Como siempre Para que Joel pueda Mirarle el culito Mira, 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 mira Mira, mira Vamos a ver a dónde nos lleva Parece que nos iba a enseñar Las armas Joder ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Intentan sacarnos de aquí Diría que lo han conseguido Solo intentamos defendernos Todo esto para mí Todo para mí Joder, se dan un tiro de bala y parece que se le va a la puerta Hey ¿Qué tal estás? Sobreviviré Sobreviviré Sigamos Sigamos Hay que llegar a esa puerta Hay que llegar allí Vamos a intentar gastar las menos varas posibles Mierda Nos hemos perdido Vamos a ir a por este Bien, por el otro ha ido ella De lujo Bien, silencio Este no ha soltado nada Este tampoco Vale Tened cuidado Aquí hay cosas Hoy hay un montón Este va a ser el siguiente Buenas noches Vale Uno menos Solo queda este Mierda Hay aquí uno Pero qué cojones ¡Zúmbale! Madre mía Es un puñetazo lo atraque Coño Que no sabéis disparar Me voy a curar La última vez no ha salido tan mal Solo que no había visto al que me ha visto a mí No tienen a Warren Adiós amigo mío Vayamos Marlene Habrá más soldados por el camino Tienes razón Sigamos Ya queda poco Venga A ver si es verdad Que queda poco Ha bajado ahí un poco raro la escalera ¿No? Podría haber algo aquí Como 100 balas O algo así Estoy en la reserva Pero claro que no habrá esa suerte El lugar está justo ahí Atención Ha comenzado el toque de queda Mierda Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado y procesado ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré Por aquí no hay nada tampoco A comenzar un toque de queda Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado y procesado Joel, ayúdame con esto Vamos ¡Qué mal está! ¡Aléjate de ella! Suéltala Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros Mierda ¿Qué ha pasado? Tranquila Tienes solución He conseguido ayuda Pero no puedo ir contigo Pues yo me quedo Ellie No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla, volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso ¿Dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada Hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide ¡Eh, no creo que sea la mejor! ¡Elias! ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después de que dejara Tu grupo paramilitar También te dejó a ti Era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía, Joel Basta de cháchara Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Vamos Vale chicos Pues creo que lo voy a dejar aquí Así que aquí ponemos fin A este Tercer capítulo Y nada Espero que estéis disfrutando Tanto como yo Nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!